Las elecciones para la destitución de Xie Kuo-lian, alcalde de la ciudad de Qilong, en el norte de la región china de Taiwán, fracasaron el domingo, ya que el número de votos a favor de la destitución de Xie fue inferior al de votos en contra en más de 16 mil votos. Según la autoridad electoral local, Xie del partido Kuomintang de China, o KMT, fue elegido alcalde de Qilong en 2022. Por su parte, el legislador del KMT, Wang Hunwei, saludó el resultado de la votación de destitución como el fin de una farsa política malintencionada. En palabras del profesor asociado de la Universidad de Cultura China de Taipei, Liu Xinren, si las destituciones por represalia se convierten en una herramienta de destrucción política en Taiwán, su sociedad se enfrentará a constantes luchas internas y nunca encontrará la estabilidad y la paz.